Este es el tutorial de la canción para mi viejo de Ulises Chaides Bueno, esta es una canción muy buena para dedicar ahorita el Día del Padre Bueno, esta canción está en el tono de Fa Vamos a ocupar el Fa, que sería su primera Su segunda, que sería un 2-7 Y su tercera, que sería un Si bemol o La sostenido También vamos a ocupar un menor, que sería Re menor 7 El ritmo es balanceadito Bueno, vamos a empezar con la canción Recuerden que no sé cantar, que solamente lo hago para que no se vayan a perder en la canción Y sepan cuándo es el cambio de acorde Vamos a empezar Se te nota en tu mirar que ya estás algo cansado de la vida Tantos años trabajando solo para darnos todo de algún día Sé que me amas, aunque casi no lo dicen Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Me disculpas, me amas, me lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo, porque su sueño logró No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Me quiero agradecer Por quedarme tanto, por ser un hombre de bien Por dar un buen ejemplo, aunque a veces te fallé Es mejor papá que si vuelvo a nacer Me disculpan, pero yo ya lo aparté Sé que extrañas mucho a mi abuela Se te nota, se te nota en tu mirar Cambiaste mucho desde que ella ya no está También la extraño, no puedes imaginar Ya de aquí se repetiría desde Sé que me amas, aunque casi no lo dicen Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Bueno, ya se repetiría toda esa parte Hasta la parte del final Que sería El mejor papá que si vuelvo a nacer Me disculpan porque yo ya lo aparté Ya cabríamos en un fa Bueno, espero que les guste Espero que les haya servido De todos modos, si tienen alguna duda Comenten, denle like y compartan Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!